Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este subcanal Andry Review En esta ocasión vamos a estar viendo a como ganar monedas de formas fáciles, rápidas y muy sencillas Vamos a empezar con este video Bueno amigos, una de las formas más fáciles y una opción muy conveniente Sería irnos a las misiones que tenemos acá de este lado Superior, derecho, entramos Aquí tenemos misiones diarias que tenemos que ir completando Y nos irán dando recompensas Aquí vemos algunas que hemos completado ya Aquí tenemos otras misiones Cada cierto tiempo se están renovando Acá tenemos más Aquí tenemos más Si completamos estas tareas nos van a dar un total de 15 mil monedas Un jugador de élite más 80 Y un equivalente a 150 joyas Aquí es una forma muy fácil de ir ganando amigos Simplemente es ir completando unas misiones o tareas que nos han dejado en el juego Otra forma sería irnos a las temporadas Aquí tenemos algunas temporadas que se dividen en divisiones Y las divisiones en ligas Y ir jugando Por cada partido nos dan cierta cantidad de monedas Aquí entramos Y tenemos estos partidos pendientes amigos Y por cada partido nos están dando 1500 monedas Un total de 30 mil monedas nos dice aquí Todo esto lo tenemos que ir jugando en ratitos Para ir ganando más monedas Ir armando un mejor equipo con las monedas que nos vayan dando Otra forma de ganar monedas es por el pase estelar Que la encontramos en el inicio del juego Aquí lo tenemos Acá en esta parte Pase estelar Le damos pase estelar Aquí venimos a reclamar algunas recompensas La primera recompensa que nos han otorgado Es una cantidad de 65 mil monedas Y así nos han dado Acá también recibimos 95 mil De este lado Otra forma sería fichas de estrellas Estas fichas de estrellas las podemos ir canquear por monedas igualmente Yo les recomiendo ir ahorrando e ir aprovechando las promociones Que ahorita las vamos a ir viendo Aquí también hay más beneficios Si ustedes pagan el pase estelar Vamos a obtener más beneficios El precio es 249 casi 250 pesos Y pues acá nos están dando una ficha de estrellas de 180 Una cantidad de 180 Monedas al 425 mil Son más beneficios Pues la verdad Yo no los recomiendo mucho Pues no sé Si ustedes disponen de ese dinero Pues adelante Pueden hacerlo Nos vamos a la tienda estelar Donde podemos utilizar nuestras fichas de estrella Aquí nos vamos más Acá hay promociones Si juntamos 300 fichas Pues ya nos pueden dar Podemos canquearlas Por 2 millones de monedas Aquí por 30 nos dan 200 mil Acá también está esta promoción Pues ir ahorrando las fichas de estrellas amigos Para que nos vayan dando más monedas Es una forma muy divertida de ganar las monedas Muy fácil Muy sencillo Otra forma en la que podemos ganar monedas Sería en división de rivales Aquí entramos Nosotros ya hemos estado avanzando Por completar A 200 mil aficionados Nos van a dar un total de 150 mil monedas Nosotros ya hemos completado algunas Y pues nos ha ido bien Nos ha ido bien Y aquí tenemos otra de cara a cara Es otra forma de competir Esta pues nosotros todavía no Apenas nos la desbloquearon Y todavía no hemos jugado Si jugamos pues nos dan joyas 50 joyas Y hemos visto en otras cuentas Que si seguimos avanzando Pues igualmente Hay ofertas de monedas Que si logramos ganar Pues nos dan Esa cierta cantidad de monedas Hay otra forma amigos Que nosotros no la tenemos disponible Pero porque Esto es porque esta cuenta es nueva Y no nos han desbloqueado Esa parte Esa parte se llama Mi legado Los que jugaron El FIFA 2020 Pues ellos saben De que estoy hablando Porque a ellos si Se les habilitó Ahí también puedes Ahí es una forma También de que Te estén dando monedas Otra forma muy fácil Y pues yo siento Que es muy recomendable También es ir Al mercado Nos vamos al mercado Aquí podemos A quien vender Aquí nos ponen Tienes que ver Que jugadores Pues no los usas Aquí tenemos por ejemplo Un jugador Un jugador repetido Podemos vender uno Simplemente ponerle un precio Y pues venderlo amigos Es una forma De ganar dinero Vender todos Los jugadores Que no usemos Que estén en la banca Pues venderlos Para que así Tengamos más beneficios De monedas Otra forma amigos De ganar monedas Sería tradeo El tradeo consiste En ir comprando Jugadores baratos Y venderlos caros Es otra forma Y es recomendable Pero ser paciente Porque en ocasiones No se llega a completar La compra O pues Las personas buscan Una mejor oferta Esto es muy divertido También Pero es un poco tardado Porque les digo Que las ofertas No se llegan a completar Luego Pero si es muy Da muchos beneficios Es ir aquí buscando Jugadores baratos De Dos mil Por ejemplo De dos mil monedas Y venderlo A tres mil monedas Dependiendo del jugador Amigos Dependiendo de la demanda Que otorgue Ese jugador Básicamente Serían todas las formas De Ganar monedas Fácilmente Y muy rápido Amigos Si ustedes conocen Alguna otra forma Nos la pueden hacer Saber aquí En la cajita De los comentarios Yo me despido Los veo en un próximo video Hasta pronto